Sin instrucciones aún de reabrir los cruces ferroviarios de Eagle Pass y El Paso, Texas por parte de autoridades norteamericanas. Así lo refirió el representante de gobierno del Estado en la zona norte, Óscar Ibáñez, tras la reunión sostenida el pasado miércoles en la guarnición militar a la que acudieron autoridades del país vecino, aduana, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Instituto Nacional de Migración y corporaciones policiacas locales. Ha variado el flujo de personas, más o menos alrededor de 600 detenidos que estaban teniendo en octubre. Ahora llevan un promedio de 1.300 diarios detenciones y entonces esto les ha saturado sus operaciones. De hecho, antier, el dato que ellos tenían fue que habían detenido a 1.530 personas. Ellos nos referían que ayer tenían más de 4.700 personas en procesamiento ellos en sus instalaciones aquí en El Paso y en toda la frontera tienen a más de 26.000 migrantes bajo custodia. Entre la información que se compartió por parte de Ferromex es que se está trabajando en coordinación con el Ejército Mexicano en acciones encaminadas a inhibir el uso de vagones por parte de migrantes, quienes están siendo llevados por traficantes de personas hasta los patios de Ferromex en Torreón, mientras que vagones con mercancía destinada a cruzar hacia los Estados Unidos permanecen en los patios de resguardo. Luego estuvo la gente de Ferromex y Ferromex también presentó el reporte de las acciones que han estado tomando. Básicamente no hay trenes para Ciudad Juárez, no hay trenes para Eagle Pass. Las operaciones de ferrocarril se mantienen solo algunos sitios que tienen consumo o transporte interno, el área de Moctezuma, porque hay productos agropecuarios, el área de Cortemoc, algunos insumos de carácter local a Chihuahua, pero el resto de los trenes, ningún tren ahorita está llegando a Ciudad Juárez. Precisó que el acuerdo al que llegaron fue el de llevar este problema a niveles más altos de ambos países para que se tomen medidas y disminuir el flujo migratorio, ya que finalmente lo que ocurre en la frontera norte es consecuencia de lo que se hace o ha dejado de hacer desde el momento en el que ingresan al país. Finalmente, dijo, autoridades norteamericanas se mostraron agradecidas con los gobiernos locales por los operativos que se realizan en el bordo del río Bravo, con los que se invita a los migrantes a acudir a algún albergue, mismos que se encuentran en menos del 50% de su capacidad. Con imágenes de Carlos Sánchez, Nora Patricia Caudillo, Las Noticias NMAS.